A lo largo de la historia, todas las culturas han utilizado figuras geométricas como elementos decorativos, no sólo en sus manifestaciones artísticas y arquitectónicas, sino también en sus útiles domésticos. Hoy en día, si salimos a la calle, la presencia de la geometría es tan familiar que hasta pasa desapercibida. A menudo, no se utiliza una sola figura geométrica aislada, sino que se juega con repeticiones de una misma figura, que se van moviendo a lo largo del plano. Al contemplar la realidad, todos tenemos una idea intuitiva de lo que se traslada, gira, es simétrico o se deforma. Si no nos limitamos a observar, sino que pretendemos definir de una manera más técnica, más matemática, esta realidad en movimiento, nos tendremos que adentrar en el mundo de la geometría dinámica. Para esta excursión, no necesitamos cargar en nuestra mochila ningún diccionario matemático especial. Palabras tan comunes en todas las lenguas, como giro, traslación, reflexión, simetría, son precisamente los términos que los geómetras utilizan para definir estos movimientos. El movimiento más sencillo que se puede hacer con una figura es trasladarla. Parece algo simple, pero su aplicación nos alegra la vista más de lo que sospechamos. En todos estos elementos decorativos, hemos utilizado una sola figura que se ha trasladado en la misma dirección y siguiendo siempre el mismo vector. Que la Tierra gira, y nosotros dentro de ella, es un hecho incuestionable desde los tiempos de Galileo. ¿Qué sería de nuestra civilización sin la rueda? ¿Qué sería de nosotros sin los giros? Ya lo han sospechado. Un giro es un movimiento. Es decir, es una transformación que mantiene la forma y el tamaño del objeto. Para realizar un giro, lo único que necesitamos es un punto alrededor del cual girar y un ángulo de giro. Esta noción, tan familiar como la de giro, ha estado asociada históricamente en casi todas las culturas con la idea de equilibrio y de armonía. Si miramos a nuestro alrededor, podemos descubrir infinidad de objetos que son simétricos respecto de un eje.